A su vez, el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle, explicó que se trabajará conjuntamente con la Fiscalía para dar con la captura del presunto responsable quien sería capturado en las últimas horas. La Policía Nacional rechaza este tipo de actos categóricamente. Ayer en desarrollo de unas actividades de prevención precisamente para proteger a los niños, niñas y adolescentes que no vean vulnerados sus derechos y su integridad, se recibe o se tiene el conocimiento por parte de dos niñas de 7 y 11 años que al parecer estaban siendo abusadas sexualmente por una persona. Dado a ello, se activa todo el protocolo de actuación para este tipo de casos, se empieza el recaudo de las pruebas en el marco de los actos urgentes, se individualiza al agresor y estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación para lograr su judicialización y captura. ¿Qué es el padrastro de las niñas? Estamos trabajando precisamente en la investigación para lograr determinar con certeza quién es el agresor.